Hola gente, hoy no es un día cualquiera Hoy celebramos los 100 capítulos de Luz de Luna Y queremos compartir esta felicidad con todos ustedes Gracias Gracias Los queremos mucho Nueva track Que siempre me amará Júrame 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 Bueno, seguimos en las grabaciones Y seguimos felices porque ayer hemos tenido 26 puntos de nuevo 26 puntos de nuevo ¿Qué opinan? ¿Cómo se sienten de la cocina que está teniendo la novela? Felices Agradecidos Por supuesto que sí